¡Feliz Navidad para todos! ¡Sara, ¿quieres cantar conmigo? ¡Pues ven aquí! Que los parranderos pasen para adentro Que los parranderos fallan en el viento Que en el tinajero tengo el nacimiento Que en el tinajero tengo el nacimiento No le pongan agua a este tinajero Porque en el tinajero duerme el rey del cielo Que en el tinajero tengo el nacimiento ¡Y qué bonito se ve el tinajero! El niñito del luz ¡Qué bonito se ve el tinajero! El niñito del luz ¡El tinajero! Yo le cantaré el tinajero ¡Qué brillante la luz! ¡El tinajero! Yo le cantaré el tinajero ¡Qué brillante la luz! ¡El tinajero! ¡Amigo! ¡Esa es mi sobrina Sara! ¿Escucharon qué lindo canta? ¡Wiii! ¡Epa! ¡Mambo otra vez! ¿Pero con qué? ¡Con mucha miel! Allí en el pesebre junto a la tinajero Allí en el pesebre junto a la tinajero El niñito duerme en cuna de paja El niñito duerme en cuna de paja No le pongan agua a ese tinajero No le pongan agua a ese tinajero Porque en el tinajero duerme el rey del cielo Porque en el tinajero duerme el rey del cielo ¡Y qué bonito se ve el tinajero! ¡El niñito Jesús! ¡El tinajero! ¡Qué bonito se ve el tinajero! ¡El niñito Jesús! ¡El tinajero! Yo le cantaré el tinajero ¡Qué brillante la luz! ¡El tinajero! Yo le cantaré el tinajero ¡Qué brillante la luz! ¡Qué brillante la luz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!